Música Cerraduras tenemos lo que se llama cerradura, lo que tiene pestillo o cerrojo que no tiene pestillo Yo recomiendo si el cliente no dispone de poner una puerta blindada, una puerta metálica o una reja de frente Que coloque mínimamente un cerrojo que va arriba de la cerradura y bueno durante el día de uso diario se maneja con la cerradura Cuando no está le pone el cerrojo, eso de alguna manera le da un poco más de seguridad a la puerta Música No sé si la palabra mejor cerradura, pero lo que yo hago por ahí es charlar con el cliente Y que tome las medidas necesarias en cuanto a seguridad, ya sea empezando desde la puerta Que si tiene una puerta de madera que la cambio con una metálica Si tiene un marco común que ponga un marco metálico Si tiene una cerradura que agregue otra cerradura más o cerrojo Para que de alguna manera disuada la situación A veces la cerradura no cede porque es una excelente cerradura Pero si me golpean el marco donde están las bisagras y pasan la puerta cede, se abre igual Como te decía recién, es muy recomendable disuadir un cartel que diga que tenga una alarma Una luz que se prenda sola cuando alguien pase Bueno, eso ayuda mucho y le baja el porcentaje de que suceda algo Por lo general la gente esta que abre las puertas no son cerrajeros que van con alguna ganzúa para abrirla Ellos van a golpear la puerta, ellos la patean literalmente a la puerta a menos que alguien tenga una barreta y hace presión en la puerta De ese tipo de presión te estoy hablando para que más o menos Entonces una puerta tendría que tener ambas cosas, cerradura y cerrojo Es muy recomendable Esto está soportando aproximadamente 150 kilos de fuerza Esta cerradura trabaja con un electroimán que soporta un poco más de presión o de fuerza Simplemente con un llavero de proximidad o con una clave la podemos abrir ¿Qué recomendaciones le da a la gente respecto a lo que es el manejo de las llaves? Cualquier llave, sea la llave de la cerradura, del candado o de la caja de seguridad Ahora, caja de seguridad, la copia nunca va guardada o las llaves nunca van guardadas en la casa Jamás Yo en mi caso la guardo en el trabajo o en mi auto de trabajo La caja fuerte no se usa todos los días Es muy importante no dejar la llave en la casa La llave de la casa, sí, es muy importante hacer una copia Pero no dejarla en la casa Dejar la copia o en el trabajo o en el auto Básicamente en la casa nunca dejar nada La gran mayoría de los robos que cometen piden las llaves, se llevan todo Y después el cliente al margen del robo tiene que reponer las cerraduras y las copias Y la llave de los autos y todo lo demás Es muy importante no guardar nada en la casa Hoy por hoy los robos suceden frecuentemente